Bogotá es una joya es un escenario propicio para mostrar el trabajo creativo de una manera no comercial, 100%. No se necesita de tener materiales tradicionales, oro, plata, piedras preciosas, costosísimas, sino que de algo tan elemental como objetos reciclados podemos tener objetos artísticos, utilitarios de muy buen valor por su trazabilidad, por su trabajo manual, por su proceso creativo, conceptual. Son 15 propuestas que dejan sobre la mesa temas tan interesantes como la identidad, el sentirnos bogotanos, temas muy sensibles de responsabilidad social, de sostenibilidad, que todos han hecho el mejor esfuerzo para transmitirlo. En los humedales crece una planta que se llama buchón de agua. Tomé la forma de la C para expresar cada ciudadano. Esas C cuando tú las cierras para juntarlas con otras son muy similares a las formas que dan las plantas de buchón que crecen muy apretujadas. Decidí que mi pieza iba a estar hecha en papel reciclado de fibra de buchón. Hice una gargantilla de cobre y le tejo con hilos de yute y algodón mezclado las hojas de buchón. Se busca pensar en la identidad de ciudad, desde el sector joyería, qué me gusta, qué no me gusta de la ciudad, con qué me siento bien, qué quiero denunciar y a partir de eso generar discursos que puedan materializarse en piezas de joyería. Mi joya Bogotá, una joya, se llama la música de Rebeca, que está inspirada en una parte de Bogotá que queda donde está la aguadera de San Diego, que es realmente el nombre original de la Rebeca. Ahí hay un edificio que parece un tobogán, pero en la abstracción que yo logré hacer se parece a un saxofón, como es una pieza musical. Cuando la gente se acerca, suena la música. Poner por lo menos en la mesa la discusión de pensar en la trazabilidad de los materiales, del tema social, del reciclaje, el tema de los materiales como tal de la joyería para transmitir un mensaje. Como ingeniero mecánico, trabajaba mucho lo que son metales, procesos y al verlos en joyería ya enfrente a mí, pues me enamoré del oficio. Mi joya para Bogotá, una joya, es una pieza conmemorativa que muestra el recorrido del sol el 6 de agosto de 1538 en Bogotá. Quise trabajarla como práctica de procesos sostenibles. La pieza está hecha de plata 100% reciclada, fue con toda la alineadura de los años de trabajo que volvió a ser fundida para hacer esta pieza y el uso de madera como un material alternativo. Es muy significativo el saber y contar con que Bogotá, una joya ya se convierte en un escenario que cada dos años tiene pues acidez en el mundo artístico bogotano, en la galería de la Cámara de Comercio del CEDES Alitre, en donde han sido sus tres versiones, que todo el mundo participe o todas las personas que estén interesadas en desarrollar proyectos de joyería, objeto portable, artístico. ¡Gracias!